Bienvenidos, estimados estudiantes, a la asignatura de Fundamentos de Cálculo. El día de hoy vamos a resolver ejercicios de ecuaciones con logaritmos. Como podemos observar en el siguiente ejercicio, el valor del logaritmo está en el exponencial. Y para poder bajar esa variable y poder resolverla, vamos a tener que aplicar la siguiente propiedad. Recordemos, dentro de las propiedades del logaritmo, hay una propiedad que dice lo siguiente. Si un valor está como exponencial, puede bajar a mol y aplicar. Entonces es lo que vamos a aplicar aquí. Pero también recordemos que eso no puede bajar por sí solo. Tenemos que aplicar logaritmos a ambos miembros. Muy bien chicos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aplicamos logaritmo. ¿Y qué logaritmo me conviene aplicar? El logaritmo que está como exponencial. Entonces vamos a aplicar logaritmo neperiano a la expresión que tenemos que resolver. Y como es una ecuación, lo que se hace un miembro se hace el otro. Entonces tenemos que aplicarlo también al otro miembro. Por tanto, este valor por la propiedad va a bajar a multiplicar. Quedándonos de la siguiente manera. Logaritmo neperiano de x multiplicado por logaritmo neperiano de 4x al cuadrado menos 1. Y esto va a ser igual al logaritmo neperiano de x. Por recomendación, estimados estudiantes, no deben simplificar. Es preferible factorizar. Y si lo van a simplificar, recuerden que este valor no desaparece. Así es que lo vamos a pasar al otro miembro para hacer la respectiva factorización. Recuerden que no se simplifica. Porque esto no desaparece, podemos perder valores. Muy bien, ¿qué podemos encontrar? Que tenemos un factor común. ¿Qué factor común tenemos? Logaritmo de x en ambos miembros. Y ese es el factor que vamos a aplicar la factorización, valga la redundancia. Muy bien. ¿Qué me va a quedar aquí? Me va a quedar 1. Y como es una ecuación, vamos a igualar ambos miembros a 0. Por tanto, recordando lo que es la ley circular, lo que es logaritmos, vamos a tener el siguiente resultado. Recuerden que la base es e, generalmente no se escribe así, pero la base del logaritmo neperiano es e. e elevado a la 0 es igual a x. Y todo número elevado a la 0 es 1. Ya está. Tenemos nuestro primer valor. Ahora resolvemos la siguiente ecuación. Lo que está restando, pasa a sumar. Y lo mismo, ¿no? Tenemos el logaritmo en base e. e elevado a la 1 es igual a 4x al cuadrado menos 1. El que está restando pasa a sumar. El que está multiplicando pasa a dividir. Y tenemos una expresión cuadrática, que es la cual vamos a sacar raíz cuadrada. Recordando que es una expresión cuadrática, debe tener dos resultados. Uno positivo. Y otro negativo. Estos son los posibles valores que puede tomar x. Pero, ojo, tenemos que darnos cuenta que los logaritmos representan una restricción. Y aquí es el logaritmo de x en la expresión original. Y sabemos que los logaritmos por restricción no aceptan a los negativos y al 0. Por tanto, los únicos valores que van a cumplir nuestra condición son x igual a 1 y x es igual a raíz de e más 1 sobre 4. Entonces, eso van a representar nuestro conjunto de solución. Si nosotros reemplazamos cada uno de esos valores en la expresión original, vamos a darnos cuenta que cumplen con la ecuación. Muy bien, ya tendríamos resuelto el ejercicio. Recuerden que si ustedes eliminaban el valor del logaritmo de x, hubieran perdido esta solución. Y esta solución pertenece al conjunto. Si lo podemos desarrollar rápidamente, 4 por 1 al cuadrado es 4, menos 1 es 3. Logaritmo neperiano de 1 es 0. Todo número elevado a la 0 siempre es 1 y cumple con la condición. Muy bien, estimados estudiantes, después de resolver el ejercicio, vamos a ir a la sección Ahora te toca a ti. Tienen que resolver este ejercicio que es muy similar al anterior. Y nos estaríamos viendo en la siguiente clase. No se olviden de entregar esto como tarea en el ciclo regular. Gracias. 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 Gracias.